Bueno, presentación de la camiseta de Lugano, estamos con el profe de Lugano, con Esteban Perani. Bueno, profe, a ver, en la previa también, como le decía a los chicos, imagino que expectativa para arrancar este nuevo campeonato, este lindo desafío que supone este Lugano. Bien, ante todo, buenas noches. Sí, con muchas ganas, la verdad, nos preparamos, fue larga la espera, la preparación también fue larga, tediosa para los jugadores, porque bueno, es parte de este proceso pre-competitivo, digamos. Pero la verdad que lo tomamos con mucha satisfacción, porque tenemos un grupo que se entrega todos los días, el primer día. Ya desde el año pasado, y con los chicos que se fueron sumando, sinceramente, se armó un grupo de primera, sinceramente. Y muy, muy agradecido y muy contento. Seguro, se armó esa linda base, como decíamos, del año pasado, que tomaron un equipo que quizás estaba ahí abajo, que estuvieron cerquita del objetivo del reducido, así que imagino que con la vara alta para un Lugano protagonista en este torneo. Y sí, es lo que buscamos, es lo que apuntamos, son uno de los objetivos que nos propusimos, ni bien arrancó este año, pero bueno, ahora empieza lo lindo para eso que nos preparamos, y bueno, creo que fecha tras fecha van a ir viéndose en la cancha aquellos objetivos que nosotros nos propusimos en ese primer día de entrenamiento. Dijiste en la primera pregunta el tema del tiempo, ¿sí? Desde tu lado de profe se hizo complicado, desde ese lado de, en principio, no tener esa fecha cierta en la cual arrancar, las distintas cargas y demás, ¿se hizo complicado de ahí? Claro, sobre todo la primera parte, eso de no tener un, digamos, un horizonte ahí medio claro, eso fue por ahí lo más costoso, pero después no, después, a ver, normalmente las pretemporadas suelen durar menos, la realidad es esa, pero bueno, lo pudimos ir llevando bien, la verdad, tuvimos un predio muy lindo donde pudimos entrenar bastante bien, tuvimos la posibilidad de irnos a GLEU unos días, a encerrarnos ahí y también disfrutarlo, ¿no? Porque no solamente por ahí ponerle esa connotación negativa de la espera, de la espera, de la espera, hay veces uno lo termina ganando de ese tiempo tan largo y nada, ponerle la connotación positiva en este caso, de que fue un lindo momento, disfrutamos bastante de estar en esos días encerrados y la verdad que se hizo largo, pero lo disfrutamos mucho y los jugadores, sinceramente, una predisposición bárbara porque para todos es largo, no para nosotros solos, así que la verdad es muy bien. Una experiencia linda con lo que supone la D, ¿no? A ver, una categoría tan chica donde el 90 y pico de los jugadores, creo, labura y demás, ¿cómo se trabaja desde ese lado? ¿Cómo lo trabaja un profe desde ese lado? Como digo, tema de las cargas de chicos que laburan, que no necesariamente se dedican solo a lo que es el fútbol, ¿cómo se trabaja desde ese lado? Y es una problemática que nosotros tenemos en todo momento, pero bueno, también nosotros tenemos aspiraciones, en cuanto a grupos, digo nosotros, jugadores, cuerpo técnico, de que los jugadores se entreguen al 100% en la cancha y obviamente tenemos algún tipo de consideración y prestar la oreja en caso de que alguno necesite, no, yo tengo que trabajar, tengo que hacer esto, yo tengo que estudiar, hay muchos chicos que estudian, algunos hasta por la noche, vuelven muy tarde a casa y hay veces que lleguen al club y tengan algún desayunito, o algo para arrancar la mañana también ayuda, entonces después nosotros podemos exigirles, obviamente tenemos ciertas consideraciones, pero no podemos dejar de lado la preparación física porque nosotros después en el campo de juego queremos desplegar un juego bastante intenso y bueno, para eso nos preparamos, así que nada, merita estar siempre a la altura, no podemos desconocer obviamente sus trabajos, pero sí exigirlos al máximo, ellos también se entregan para ello. Para una vez que día a día, campeonato a campeonato, se pone más competitiva y cada vez más pareja. Sí, sí, la verdad que sí, es una categoría que creo que está en crecimiento, bueno, mismo lo hemos charlado antes, esto de que los campos de juego cada vez están mejor, que aquellos que no tienen un estadio propio van a un estadio que el campo de juego también está muy bueno, entonces eso digamos como que hace que cada vez la rueda empiece a girar y que se haga un poco más de ruido la D, que es una categoría muy linda, donde hay mucho potencial y que bueno, hay veces parece, como es lo último de lo último, se la menosprecia un poco, pero no, es una categoría que sinceramente tiene mucho potencial en general, así que esperemos que rega. Seguro. Gracias, profe, todo lo mejor para este arranque y bueno, lo mejor para el lugar. Bueno, muchas gracias, nos cruzamos en cualquier cancha entonces. Sí, muchas gracias. Gracias.